Bueno, queremos invitarlos para que vayan a ver las aventuras del Caballero. A partir de hoy, a las 17.30, tenemos cuatro funciones consecutivas hasta el día domingo y la semana que viene también. Son los cuatro días jueves, viernes, hoy domingo, 17.30 horas, en el Cineteatro Roma. Exactamente. Están todos invitados, es una obra para edades variadas, desde chiquitos pueden ir tranquilamente hasta adultos. Lo que es escenografía y vestuario está dispensado para los más chiquitos, pero tiene muchos valores y muchas cosas para adultos, así que va a ser súper interesante. En cuanto a precios, es súper accesible. Las entradas están en 120 y a partir de la tercera persona el 50%, así que, bueno, aprovechen a venir. Y es una propuesta de gente de acá, de San Rafael, así que hay que aprovecharla. Eso sí, vamos a recalcar eso, que está íntegramente armado por un elenco de acá, de San Rafael. Armamos desde los vestuarios, escenografía, la adaptación del texto que la hizo uno de nuestros compañeros. Es una adaptación del Caballero del Armador Oxidado, de Robert Fischer. Y bueno, y eso, que están todos formalmente invitados. Bueno, las aventuras del Caballero, como bien decían las actrices, de este elenco de aquí de San Rafael, a las 17.30, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana y también de la próxima. Así que están todos invitados. Hay que recalcar esto, que es un elenco aquí de San Rafael, que se está apostando justamente a eso, a los artistas sanrafaelinos y que está bueno que la gente los acompañe, que vaya, que vean estas propuestas. Durante estas dos semanas, la propuesta está dirigida por Pablo Domínguez, que es un reconocido actor y director sanrafaelino. Bueno, todos invitados. También vamos a tener, desde hoy 12 hasta el 17, la propuesta del Sondita Títeres, que van a estar un poquito antes, también en el Teatro Roma. Y también queremos recordarle a la gente que todos los días, durante toda la temporada de invierno, como lo vienen haciendo desde el verano también, en el Parque de los Niños, a las 14.30, a las 15.30, a las 16.30, a las 17.30, hay funciones de Malajunta Circus y de la Banda de los Títeres, que son artistas sanrafaelinos también, que trabajan en el parque al aire libre. Está bueno que los acompañemos a todos los que están ofreciendo actividades culturales en estas vacaciones de invierno.